Música Mi nombre es Gloria Romero, soy del estado de Hidalgo, de la quinta circunscripción y los temas que más me interesan evidentemente es el tema de la hacienda, del presupuesto de la cuenta pública, el tema de transparencia, por supuesto también, el tema de derechos humanos y el tema del turismo, considerado el turismo como una actividad económica que es muy importante para mi estado y también el tema del campo. Música